¡Vamos a iniciar, carlos! ¡Pumia, pumia, pumia, pumia! ¡Vamos a iniciar, señores! ¡Todo lo basta! ¡Todo lo basta! Esta noche, vamos a matar rejes, señores! Porque todos saben, es de Pumia, Puebla Y en esta compañía dice, ¡Pumia, dos, y tres! ¡A la Bola, nos vemos! ¡Pumia, dos, y tres! ¡Anda del Reino, no nos vemos! ¡Pumia, dos, y tres! ¡Pumia, dos, y tres! ¡Anta el Listo, no nos vemos! ¡Pumia, dos, y tres! ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre dará... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a roca roquita que nos acompaña, para vosotros a los vecinos, o con el que suena mamarón, sí señor. Dirección General, Nemo López.